Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video número cuatrocientos cincuenta y siete y les comparto la información que anda circulando en Twitter del blog Profelandia. Ustedes se meten a Twitter y buscan Profelandia y se van a encontrar con muy buena información, muy buena información sobre la educación para compartirla. Ahora, entonces, este, les comparto aquí en la pantalla, pues la información, la información dice, dice la profesionalización docente debe repensarse, eso lo dice Mejoredo, pero entonces aquí dice la formación, la formación de docentes debe ser congruente con la perspectiva de transformación educativa que plantea la nueva escuela mexicana. ¿Y cómo va la formación de docentes a nivel nacional en todo México para que pueda ser congruente con lo que se espera en esta nueva transformación de la educación en la nueva escuela mexicana? A ver, ¿cómo vamos en esa formación de docentes? Sobre todo de enero de dos mil veintitrés, sobre todo de enero de dos mil veintitrés a la fecha. Entonces nos dicen el diez de julio que fue el domingo, no, que fue ayer lunes, lunes diez de julio, este, por la redacción de Profelandia, bueno, nos nos comparten aquí la información y dice, la comisionada de la junta directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredo, Eterlina Sandoval Flores, destacó que la profesionalización docente debe repensarse, ya que en los tiempos actuales demandan formar docentes analíticos, críticos y sensibles ante el contexto contemporáneo y las problemáticas emergentes, por lo que juegan un papel importante para contribuir a la autonomía profesional docente, incidir en la realidad educativa y favorecer el trabajo colaborativo y el cambio educativo desde la escuela. Yo creo que esto que dice pues la comisionada de Mejoredo, Eterlina Sandoval, yo creo que está muy bien, yo creo que está muy bien, pero ¿cómo vamos en la profesionalización docente? ¿Cómo vamos? Entonces, en el marco del encuentro de estudiantes de posgrado, porque eso lo comentó en ese encuentro de estudiantes de posgrado, perspectivas para la intervención en educación básica y organizado por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, fíjense, en la Escuela Normal Veracruzana, Enrique Rebsamen está en Veracruz, Veracruz, y la UPN o Universidad Política Veracruzana, la también catedrática e investigadora, solo dictó o dictó la conferencia, dictó la conferencia, los retos y tensiones en la profesionalización docente para egresados de posgrado en el contexto educativo contemporáneo, fue para ellos la conferencia, y comentó que las instituciones formadoras de docentes, las normales, por ejemplo, todas las normales y todas las UPN, deben fortalecer y diversificar los programas de posgrado, considerando las necesidades y motivaciones de quienes ingresan a ellos, deben de dar seguimiento a las trayectorias de sus egresados y egresadas, evaluar las contribuciones educativas y sociales, y robustecer la formación de las y los maestros. Yo creo que todo lo que está pidiendo aquí, en este encuentro, en esta conferencia, o como le quieran llamar, retos y tensiones en la profesionalización docente, para egresados de posgrado, en el contexto, está muy largo el título, en el contexto educativo contemporáneo, hasta ahí es, hasta ahí es el nombre de la, el nombre de la conferencia, retos y tensiones en la profesión docente, para egresados de posgrado, en el contexto educativo contemporáneo, hasta aquí, hasta aquí, esta es, hasta aquí, esta es la conferencia. Dice, ante, ante actores educativos de, de esas instituciones de educación superior, porque ustedes recuerden que la nueva escuela mexicana, va en todos los tipos, niveles y modalidades, de acuerdo a la ley general de educación. La nueva escuela mexicana va en todos los tipos, niveles y modalidades, y la educación superior es uno de los tipos. Entonces, aparte, la trayectoria, eh, eh, formativa o trayectoria educativa, en la nueva escuela mexicana, es de los cero, a los veintitrés años. Entonces, ante actores educativos, de esas instituciones de educación superior, el profesor Etelvina Sandoval Flores, reconoció sus aportes en la profesionalización docente. Bueno, yo no sé cuáles son esos aportes. Señaló como desafíos, bueno, hay que reforzar el sentido profesional de la docencia. Fíjense. Uno, hay que reforzar el sentido profesional de la docencia. Dos, revalorar su contribución social y su sentido humanista. Tres, posicionar su autonomía en la conducción de los procesos educativos para contribuir a la mejora continua de la educación. Son tres desafíos, son tres desafíos que se señalaron en esa conferencia, en esas instituciones de educación superior, en la normal. Enrique Rebsamen, creo que está en Veracruz, Veracruz o no sé si en Jalapa o no sé si en Jalapa. Por último, destacó Etelvina Sandoval, destacó que la reforma educativa actual, fíjense, la reforma educativa actual promueve la revalorización del magisterio y reconoce la importancia de programas de posgrado en instituciones nacionales y extranjeras que satisfagan las necesidades del contexto local, nacional e internacional. En ese sentido, advirtió que la formación de docentes debe ser congruente, la formación de docentes debe ser congruente con las perspectivas de transformación educativa que plantea la nueva escuela mexicana. Esto que está aquí, la formación de docentes, esto que está aquí, miren, la formación de docentes, debe ser congruente con las perspectivas, con la perspectiva de transformación educativa que plantea la nueva escuela mexicana. Esto que está aquí al final, es lo que viene, es lo que viene aquí. La formación de docentes debe ser congruente con la perspectiva de transformación educativa que plantea la nueva escuela mexicana. Y si la formación de docentes en México está por la calle, si la formación de docentes en México está por la calle de enero a la fecha, pues bueno, se agradecen las palabras y los buenos deseos, se agradecen las palabras, los buenos deseos, y a lo mejor todavía, a lo mejor todavía hay esperanza, a lo mejor todavía hay esperanza. Maestros, los dejo, este es el video 457 de información relacionada con la educación y nos vemos en el siguiente video.